¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Saru. Si es la primera vez que pasan por acá, bienvenidos. Y si ya no son suscriptores, gracias por volver a pasarse por mi canal. A esta altura se deben estar preguntando qué es lo que estamos haciendo acá en el baño, por qué estoy grabando acá y no en donde grabo siempre. Y es porque el día de hoy vamos a estar haciendo un video diferente. Hace un año atrás les compartí cómo era mi rutina de cabello y fue un video que les gustó bastante. Así que por eso se me ocurrió hacer una actualización, una parte 2 de este video. Sobre todo porque desde ese entonces cambié un montón de productos y además los meses de primavera y verano, mi rutina cambia un montón. Así que por eso tenía ganas de hacer esta actualización. Y bueno, sin mucho más que dejar, ¿qué les parece si empezamos con el video de hoy? Lo primero que suelo hacer por la mañana es darme una ducha para despertarme y arrancar el día con más energía. El primer paso de mi rutina es el shampoo. Últimamente estoy usando un montón de productos de styling, por lo que empecé a tener un poquito de caspa. Así que estoy variando entre estos dos, que en realidad el que más uso es este de Garnier, que es de la línea Hair Fructis de Falta. Pero lo estoy intercalando más o menos día por medio con el Head & Shoulders Clinical. Con esa combinación de los dos estoy súper bien. Lo primero que hago antes de empezar a lavarlo es mojar todo mi cabello. Voy a empezar a esparcir el shampoo por toda la cabeza. Y voy a empezar a masajear el cuero cabelludo usando la yema de los dedos. Voy a estar enjuagando todo muy bien para que no queden restos de producto. Y voy a escurrir bien todo el pelo. Por lo general, de dos a tres veces por semana. Después del shampoo voy directo a la mascarilla. Pero dependiendo de si es que lo necesito o no, antes de llegar a ese paso me aplico este otro shampoo especial. Este es el Dumb Blonde de la marca Tigi. Y es un matizador que es excelente para tonalizar los pelos rubios y con mechas. Sobre todo si tiene la base colorada como yo, que es como que todo el tiempo el pelo se les tiende a poner amarillo, naranja. Este shampoo lo deja con un tono neutro súper lindo. Hoy no lo voy a estar usando porque lo usé hace muy poquito. Y si no me va a quedar el pelo súper gris. Pero acá les voy a estar dejando unas fotos básicamente de lo que hace. Y el efecto del antes y después de usar este shampoo. Lo próximo que voy a hacer ahora sí es escurrir bien bien el pelo y aplicar la mascarilla. Estoy enamorada de toda esta línea de Garnier. Estos últimos meses estoy usando mucho las mascarillas de Coco y esta de Palta. Son mis favoritas pero como la de Coco no me queda más. Hoy vamos a estar usando esta que es la de Palta. La voy a estar aplicando de medios a puntas con los dedos. Y de esta manera que voy como peinando el pelo. Y me voy a hacer con el mismo pelo un pequeño rodete. Mientras tanto me aplico algún gel de ducha o algo por el estilo. Y ahora voy a tomar este peine y voy a ir desenregando muy muy bien todo. Siempre teniendo en cuenta obviamente de no tocar las raíces. Para que no se genere caspa ni el pelo se engrase. Vamos a enjuagar muy bien el pelo una vez más. Para terminar voy a estar usando el acondicionador de la misma línea de Palta de Hair Fructis. Y lo voy a estar aplicando también en medios y puntas haciendo lo mismo peinando con los dedos. De la misma manera que aplicamos la mascarilla. Vamos a enjuagar muy bien todo el pelo por última vez. Y eso es todo. Lo próximo que voy a hacer es secarme con la toalla. Voy a hacerlo de esta forma a toquecitos. Teniendo en cuenta de no frotar. Sobre todo para que el pelo no se quiebre ni se lastime. Y una vez terminado eso y con el pelo húmedo. Dependiendo de lo que vaya a hacer en el día. Es como voy a seguir mi rutina. Tengo un día en el que necesito estar más producida. Lo que voy a estar haciendo va a ser secarme el pelo con la toalla. Como les conté recién. Y aplicarme una gotita de este óleo de argán en las manos. Voy a ir peinando con los dedos para esparcirlo muy pero muy bien. Una vez que hice eso voy a dejar que el pelo se seque la mayor cantidad de tiempo posible con el aire del ambiente. Mientras tanto voy a estar haciendo algunas cosas como mi rutina de skin care, desayunar. Voy a volver en un ratito para darle el toque final con el secador. Prácticamente es una nada. Por lo general después de eso suelo darle una pasada súper súper rápida de planchita como para emprolijar. Me voy a hacer el peinado que quiera para ese día. Y antes de terminar me voy a estar aplicando este spray que es súper mágico. Este se los había mostrado en el video anterior y me encanta. Es un spray de brillo de la marca Bedhead by Tigi. Y listo. Eso es todo. Ahora bien, relobinemos un poquito y vamos a la otra opción. Si es que tengo un día tranqui y no necesito estar tan arreglada, lo que voy a hacer después de secarme con la toalla va a ser tomar este peine de cerdas súper finitas. Voy a peinar todo el cabello con este peine y me voy a estar aplicando una cantidad chiquita de este producto que es el No Bloss Dry de la marca Redken. Es como una especie de crema para estilizar y básicamente lo que hace es ayudar a que el pelo se seque bien sin secador. Pero sin que le dé frizz ni nada de ese tipo de cosas. Este producto me parece algo fundamental y que es mi gran aliado para los días de verano porque me permite no tener que estar secándome el cabello. Y poder darle también al pelo un look un poco más natural. No siempre tener que estar estilizándolo tanto. Una vez que termine de aplicar el producto, lo próximo que voy a hacer va a ser peinarlo nuevamente para poder distribuir bien el producto en todo el pelo. Y eso es todo. Así es como termina mi rutina diaria de cabello. Si ya lo han visto el video anterior se darán cuenta que esta rutina fue mucho más cortita. Pero bueno, como les decía, en verano mi rutina cambia un montón. Y aprovecho también para secarme lo menos posible el pelo. Usar lo menos posible la planchita. Todo lo que le dé calor al pelo básicamente. Me lo ahorro con el clima, con el calor del ambiente. Para también proteger el pelo porque obviamente con el sol y con todo ya de por sí verano se lastima, se daña mucho más. Así que trato de ahorrarle como la mayor cantidad posible de daño. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho mucho este video. Si les gustó, como siempre, les pido que me realen un like. Cuéntenme en los comentarios si les gustaría ver más videos de este tipo de rutinas. De lo que es mi rutina de mañana. Si les gustaría que les muestre un video completo con mi rutina de skin care. Tenerle cuidado de la piel que eso se los estuve mostrando en Instagram. Pero se los mostré como muy así a poquito. Así que si quieren les puedo hacer un video mucho más completo acá en el canal. Déjenme todo eso en los comentarios que obviamente los voy a estar leyendo como siempre. Y voy a tener en cuenta sus sugerencias. Si es la primera vez que pasan por este canal y no están suscritos. Espero que han clic en la botoncita de suscribirse para formar parte de este canal. Y no se olviden de activar las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Yo les mando un beso enorme y nos estamos viendo muy pronto en un próximo video.